¡Voy a pasar! ¡Con permiso! ¡Oigan, compartan la banqueta! En fin, no me importa que piense el sopenko de Tyler o cualquier otro chico, este sin duda será mía. Y nada va a evitar que este tren parta. ¡Shh! Caminen, caminen. No llamen la atención. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya! ¡Cállense! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Devon! Mi mamá le corta el pelo en el salón. Y una vez lo toqué, ¡es muy suave! ¡Guau! Yo quiero un poco. Sí, Abby, comparte lo que tienes. ¡Ah! Parece un vagabundo. Pero uno guapo. Recordemos cómo se ven los hombres de verdad. ¡Oh! ¡Fulltown! ¡Sí! ¡Fulltown! ¡Oh! Jessie fue a la escuela de arte. ¡Qué young cuida palomas heridas! Robbear habla francés. Y Aaron T. y Aaron T. también son súper talentosos. ¡Somos leales, 4Townies! ¡No lo olviden! ¡Hasta el final! Sí, pero las entradas para verlos cuestan chorro mil dólares. Y Debon está aquí... ¡Y sin pagar!